Oye nena, ven, dímelo en clave No lo piensen, ven, sube a la nave Dime, al oído tú tan suave A dulce, ¿me sabes? Oye nena, ven, dímelo en clave No lo piensen, ven, sube a la nave Dime, al oído tú tan suave A dulce, ¿me sabes? Mira cómo me prendo, baby, a poco lento Me salen los traves, toqué por ti y yo voy corriendo Mira cómo me prendo, baby, a poco lento Me salen los traves, toqué por ti y yo voy corriendo Nesta Navidad, nesta Navidad Oye, tú eres mía, conmigo vas a pegar Nesta Navidad, nesta Navidad Oye, tú eres mía, conmigo vas a pegar Dime quién eres tú Te regalo tu láctitud Esta vida no es pa' cualquiera Que al escenario, dímelo tú Y hace tiempo que nosotros no salimos de acá Los regalos bajo el árbol, la familia hay que cuidar Son chingos, hermanos, hermanos, nosotros asesinos de verdad Tú eres mi loba y conmigo vas a pecar Que ahí, que si, imagínense que aprendan Pa' que todo el cor y yo el año tengan Unos son familia, otros se borraron Desde mi año los míos continuaron Sabes que soy tu loré Carrezco de emociones Pero una vez al año Cariño no hace daño Quiero pasar contigo La fiesta y un suspiro Y terminar el año Metidos en el baño Y ahora estoy puesto pa' ti Te voy a sacar del VIP Con Jordi Wu en la nave Inti-Triu Enterprise Nos metimos por delante Abra un paso, no llegaste Te perdiste el vacilón Hasta aquí a facturar Esta marca en la nave Búscame que tiene la clave Dame el son, solo tú lo sabes Sabes Vente que eres, mira ahí Tengo tu phone en mi WhatsApp ¿O quieres que prenda en tu casa? En tu casa Baby, contigo me joden amores Que otras personas Ante 24 de diciembre Se entregan regalos Te voy a dar un abrazo No es un deporte contacto Pero sinceramente No le falte respeto Al muñeco de nieve Que quiere meterse de lleno Puede que este sea no cierto Cierto que estoy en tus lores Pero me conforme Con esa carita de mala Que tiene de noche y de día Vamos a llamar policía Que la noche te encendía Encendía la tengo a Karina Comiendo sandía Bailando en la nieve Que esta noche, nochebuene Vamos a sacar el pesebre Harto me tienen Que el próximo año Van a mejorar el presente Pero son fracasos Mejor no sigo hablando Estoy picadiño Montado en trineo Rompiendo los records Parchando a los ciegos ¿Qué va a hacer? ¿Quién va a ir a bailar? Este funky regalón Vaya Nena no crucen la raya Dale movimiento Me rayas Con toda la jungla Granando medallas Haciendo que agiten el toto De noche de día Ave María ¿Pero quién lo diría? Que nos vamos de rumba Para ponernos al día Bye bye Para ponernos al día Eres un novato Pero te quiero Te quiero a mi lado Ey Te puedo enseñar Conmigo vas a vacilar Sí Podemos loquear En esta navidad Juntos Pepas Mucha nieve de más Este funky no hay más Ven, ven, ven Ven, ven, que mi core está clean Tú sí, lo que quiero pa' mí Ven, ven, que mi core está clean Tú sí, lo que quiero pa' mí Ven, ven, que mi core está clean Tú sí, lo que quiero pa' mí Ven, ven, que mi core está clean Tú sí, lo que quiero pa' mí Esto fue Integrio en la casa, ok Que nadie se quede sin Navidad Que todo prospere esta Navidad Que viva la Navidad, Navidad Que vibre la Navidad Que nadie se quede sin Navidad Que todo prospere esta Navidad Que todos la vivan con la Navidad, ok ¡Suscríbete al canal!